El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Juan Antonio Guzmán, quien también es aspirante a encabezar la Contraloría Municipal como parte de esta reforma que ahora le quita estos espacios a los partidos políticos para entregarse a los organismos de la sociedad, aseguró que quien ocupe esta dependencia, la titularidad, debe ser una persona neutral que priorice el servicio a los ciudadanos. Para Guzmán Acosta, el organismo municipal, la Contraloría, se ha utilizado como instrumento político en detrimento de los aspectos técnicos. El presidente del IMEF, quien también lo ha sido del Colegio de Contadores, mencionó que hay muchas personas en la sociedad civil que podrían cumplir con este perfil, sin embargo dijo que es necesario dejar correr el proceso. A él lo propone como candidato a la Contraloría, la CONCAMI, Confederación de Cámaras Industriales. Este es Guzmán Acosta, presidente del IMEF. Yo creo que es muy bueno que se tenga alguien con independencia técnica. Si fuera un miembro del IMEF, pues encantado, ¿no? Quien sea que sea de los miembros del IMEF. Pero necesitas alguien con independencia técnica y que no sea un actor político. Lo que necesitamos hacer es ciudadanizar las Contralorías Municipales, no más estas, sino todas, y que sean órganos técnicos, que no sean órganos políticos. Hasta el día de hoy hemos vivido en el mundo de los órganos políticos, donde lo tiene la primera minoría, y la primera minoría actúa más en el terreno de lo político.